Soy planta, flores y algo más. Les doy un cordial saludo y la bienvenida a este nuevo video. Donde quiero compartirles un excelente tratamiento para plantas que están en proceso de adaptación, que se encuentran machitas o tristes, también si han pasado por un ataque de plaga o enfermedad. Espero me acompañan hasta el final y si les gusta el video, dale un dedito arriba, deja algún comentario y si aún no se han suscrito, los invito para que lo hagan. Bienvenidos. Este tratamiento lo vamos a realizar con elementos que es fácil de conseguir. Son muy económicos y que casi todos los tenemos en casa. Se trata del bicarbonato, de sodio, el agua oxigenada y el aloe vera o sábila. Son los que vamos a utilizar para este tratamiento, para darle vigor y energía a nuestras plantas, que están necesitando una ayuda de nosotros. Con una penca, así como esta, le podemos agregar dos litros de agua y una cucharada de bicarbonato. Voy a realizarlo con estas dos pencas de sábila, así que serían cuatro litros de agua y dos cucharadas de bicarbonato. Podemos realizarla picando muy pequeña la sábila, así en rodajitas, luego agregando el agua y dejándola por una hora para que ella suelte todos sus nutrientes. Pero a mí me gusta deslicuarla, así que la voy a picar así y la voy a licuar, porque creo que así suelta mucho más rápido y todos los nutrientes que ella tiene. Así le quitamos un poco de espinitas, ya están lavaditas, están limpias y la voy a licuar en dos litros de agua y luego le agrego los otros dos litros. Ya la he licuado, la he colado, la licué en dos litros de agua y le he agregado otros dos litros, para que sean cuatro litros por todos. Uno, dos, tres y cuatro. A estos cuatro litros de agua le vamos a agregar dos cucharadas de bicarbonato, porque recordemos que por cada dos litros es una cucharada de bicarbonato. Mire, una, no bien colmada, y dos. Vamos a revolver muy bien. Y ahora, como decimos en mi país, viene la cereza del pastel, eso que va a dejar mucho mejor este tratamiento, que es una cucharada de agua oxigenada. Imagínense cómo va a ayudar a nuestras plantas a que sus raíces cojan vida, a que puedan tomar oxígeno mucho mejor, que puedan tomar mucho mejor los nutrientes y las va a hidratar también. Sabemos que el bicarbonato es un fungicida, es insecticida y que protege a nuestras plantas de los hongos y de plagas. Y que contiene vitaminas como la B2, la B3, la B12 y la C. Todos estos nutrientes tienen el bicarbonato, además del sodio, calcio, hierro y magnesio. Así que imagínense, vamos, estas son las plantas que tengo de regar, que son las que he separado. Entonces ellas están en un proceso de adaptación, de volverse a agarrar en su nuevo sustrato. Mire, esta es de esta, esta lilita es con estas otras que hay acá. Mire, entonces son plantas que han estado en un tratamiento o que han sido trasplantadas. También las sabilas sabemos que nos brindan también las vitaminas B1, la B2, la B3, la vitamina A, además del calcio, fósforo, potasio y sodio. El magnesio también, el cobre y el zinc. Todo esto tiene estos dos elementos, más el agua oxigenada, que ustedes saben lo que va a ayudar a que las raíces absorban todo el alimento mucho mejor y más rápido. Ellas responden muy bien a estos tratamientos. ¿Cada cuánto podemos hacer estos riegos con estos nutrientes? Lo podemos realizar mientras ellas se, usted ve que están muy, ya no necesitan, cada 7 o 10 días. O sea, cuando a ellas les toca el riego, usted los puede hacer mientras está en esa recuperación. Así que yo lo voy a estar haciendo cada vez que les toque el riego. Es especial para las que estén recuperando por cualquier causa, ya sea por enfermedad, por plaga o por trasplante. Porque si se han dado cuenta que cuando a veces trasplantamos una planta se nos pone triste, uno dice se va a morir, sus hojas se caen. Estas, mire, están recién trasplantadas y usted no las ve así tristes, ni con las hojas caídas, ni con las flores caídas. Están lindas, mire, están lindas, por eso, porque es que eso es lo que yo les hago. Estas no es la primera vez que yo estoy haciendo eso, yo siempre lo hago y por eso los trasplantes no se me ponen así tristes, ni nada. Mire esta otra que también fue separada y mírenla cómo está. Porque cuando yo la separo, limpio súper bien la raíz, porque casi todos los anturios que yo compro vienen con sustrato de coco. Y pues a mí no me gusta el sustrato de coco, porque eso poco a poco va dañando la raíz. Entonces yo la dejo con las raíces peladitas y mire, ni por eso se ponen así tristes, ni nada. A ellas les cae muy, muy, pero muy bien estos riegos. Si ustedes quieren este tratamiento, también se lo pueden hacer a otra planta que tengan así enferma o en recuperación, como geranio, begonia, cualquier clase de planta. Lo pueden realizar porque es un alimento y a la vez fungicida e insecticida que va a ayudar a cualquier clase de planta. Tengo estas que tengo para trasplantar, que están en el proceso de adaptación. Las tengo acá, también hoy las voy a regar y desde ya los invito para cuando haga el trasplante. Porque voy a quitarle ese sustrato y si hay para separar, pues de una vez voy a separar. Y así que voy a hacer reproducción. Entonces los invito cordialmente a ese video donde voy a trasplantar estas dos plantas que tengo acá en adaptación. Son tres las que tengo así, pero solo dos voy a trasplantar. La otra sí la voy a dejar porque tiene un sustrato que me parece que está bien. A esta también le vamos a dar este tratamiento, ya que viene de una recuperación. Tenía una plaga y vamos a ayudarla a revivir, a que inicie de nuevo bien rápido y bien bonito. Esta flor ya le está terminando, mire bien pequeñita, había florecido, pero la había atacado un hongo, así que viene de recuperarse. Ya esta hojita que tenía triste ya la tiene bien, así que estoy feliz porque no la perdí. Y con ella me despido. Fue un corto video que quería compartirles en este día. Este súper tratamiento se los recomiendo, es súper bueno. Esos tres elementos hacen maravillas en nuestras plantas y las ayuda a revivir súper rápido. Espero me acompañen en el próximo video y que Cristo Jesús los bendiga siempre.